¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo más de los mercenarios de Resident Evil 4 Remake. Vi que os molo la partidita con Wesker, así que vamos a darle otra en otra pantalla distinta para que no sea siempre la misma. Vamos a probar la isla, la isla no me gusta mucho ni esta ni la última pantalla que salía el desquiciado este de la motosierra doble que nos podía reventar fácilmente así que vamos a intentar conseguir bolitas que es de lo que se trata para conseguir más tiempo estos aguantan más, tienen más resistencia y sobre todo tienen corazas vamos a ir pillando curas también a ver si podemos saber que no se nos acabe el combo. El combo es importante. Va Wesker con el combo. Toma. No sé dónde hay bolitas de tiempo, no sé nada de este mapa. Ostras. Sé que hay bichos de estos, por lo que podemos ver. Y pueden ser muy molestos como se acoplen a otros enemigos. Puede ser bastante chungo. Bueno, las contras como siempre las de Wesker ultra rotísimas. Se nos acaba el combo. Vale. Nos matamos a dos, by the way. La gallina contará. Toma. Dos por uno. Hemos pillado un huevo. Dijisteis que si pillábamos un huevo pasaba no sé qué. No me acuerdo ahora de todos los comentarios, pero bueno. ¿Se viene post? No lo sé. Como no lo sé, vamos a reventar esto. Vale. Es el metralletos. ¿Dónde está el metralletos? No lo sé. Tenemos metralletas por aquí para hacer de frente. El combo vamos bien por ahora. Madre mía. Lo que elimina a este Wesker. Vamos a abusar un poquito del especial, ¿no? Contra este tío. ¿Te cogí? ¿Versión latinoamericana o española? No estoy cogeando... O sea, recolectando loot. Lo cual es malo. Pero bueno, el combo bien. Oye. No mamares, perro. Combo de 40. No está mal. Vamos a alejarnos un poco de esta zona. Ahí va Wesker con el combo. Vamos a pillar. Ostras. Esta bolita de aquí. Es tiempo. Las verdes son de tiempo. Y las amarillas os recuerdo que son de... De sed de sangre. Toma. Patatown. Toma. Vamos a pillar esto. A ver si podemos disparar. Ostras. Podemos disparar con esto. Espectacular, ¿no? Cuanto menos. Eh, bichos de estos no, por favor. Me han salido antes unos cuantos. Y no me agradan en absoluto. Se nos está liando. Ya parecen enemigos. Con los bichos puestos. Y no me gusta. Suelta, perro. Toma. Lo bueno de estas contras es que podemos reventar bastante fácil. Ustedes dirían que estaría... Este Wesker... Un poco reventado aquí. Y acorralado. Pero de todo acorralado. Vale, huevo de oro. Vamos a tirar esto aquí. Bueno, y me reviento yo solo. Así soy. Aparte de encerrarme. Vale, han sacado dos bosses. Este es uno. Bueno, vamos a abusar un poquito de la sed de sangre. Sé que no debería haberla gastado. Porque de gastarla se gastan para los bosses, ¿no? Supongo. Esto se llama gastar por gastar, ¿no? Vale. He reventado eso para nada. Ya lo sé. Detrás de ti, imbécil, dice. Wesker lo que tiene es que te garantiza que al hacer una ejecución... Es una kill, directamente. Y si hay varios en el camino... Te cargas a todos. ¿Cómo es esto el caso? Vale. ¿Podría usar esto? No, ¿verdad? Ya se ha gastado. Vale, el 2x1, perfecto. Espero que os estoy dejando un buen like en este vídeo. Porque hace mucha falta en este canal, ¿eh? En qué maldita hora me comprometí a subir todos los santuarios de ese juego. Oye. Toma. Tiene enemigos eliminados. Oye, necesitamos recolectar más... Más curaciones. Es que no me sé dónde están las ubicaciones, la verdad. Toma. Vale, tenemos 2 bosses de estos. Hacemos la de Mortal Kombat. Tomas de 10, algo Tekken. Bueno. No vamos tan mal, ¿no? Pues sí. Aquí lo que debería hacer, lo sensato, sería correr. Y buscarme algún sitio donde haya curaciones. Tiene que ser por aquí arriba, ¿no? Para descarte. Por aquí no ha venido. Tenemos sed de sangre, la puedo utilizar. Oye. Voy a usar la sed de sangre, no me la quiero jugar. Vale, tenemos bosses sueltos por aquí. Igual se nos lía. Se nos lía. Bueno, vamos a palmar dignamente. Pero aunque sea, pillamos esto, ¿no? Por la honra. ¿Qué puedo hacer aquí? No puedo hacer nada. Puedo hacer así. Bueno, ese se ha quemado. Lo cual no me disgusta. Hemos matado ahí unos cuantos más. No sé qué estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. No. Morimos. Bueno, ni tan mal, ¿no? 645.000 puntos con Wesker. ¿Será suficiente como para rango S, no verdad? Sí, S+. Bueno, no está mal. No es el máximo de puntuación que se puede sacar, supongo. Pero... Que no quiero aparecer en el ranking. No ha estado mal, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a grabar otra partidita. No sé con qué personaje. De hecho, os comento. Los vídeos de Resident Evil 4 están apareciendo en amarillo. Y es por la violencia, supongo. Aunque no debería ser algo súper grave porque es un videojuego. No es el manhunt tampoco. No lo sé. YouTube está raro este.